Ami, bitch ¿Qué estás pensando? En mis amistades que están acá, mis amigos ¿Y tus amigos ya están pasando bien? Sí, todos estamos acá Sí, 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 sí ¿Cuál es tu nombre? Yael ¿Con quién estás venido? Con mi mamá y mi prima ¿Quieres mucho a tu mami? Sí Oh, no, mamá, mamá ¡Esto es Tierra! Huevo Que camino me he dicho que es león, ¿sí o no? Por supuesto, sí ¿Qué es cobro? ¿Sabes qué es cobro? No pasa nada, no pasa nada Por eso te doy huevo ¡Corre, amigo! ¡Vamos, leones! Por cierto, qué lindo los ojos tiene Gracias, amiguito ¡No, con huevo, no! Acá estoy con mi amiguito, mi querido Melconchita Gordo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Con quién estás venido? Con mi tía ¿Sabes qué ya tiene tu tía? Sí Ah, deberías de preguntarle No, no era nada Qué horror los chicos, ¿no? Ah, bueno Creo que está jugando pulvito por ahí Tú sabes que en eso estoy Especialista ¿Vas a esperar? No, no, no ¿Cómo que se vuelve loca? Oye, ella se ha arrebatado ¿Tú los miedos están medio se avergonzados? Sí, sí Sí, ¿no? Bueno, el pobrecito Le dio otra cabeza Y le pasa por la cara No quiero decir a dónde le llevaba el chico ¿Quién es sonido? Rola ¿Te gusta pasar tiempo con él? Bastante ¿Sí? ¿Hace cuánto que lo conoces a Rola? Hace como... Más de 20 años ¿Y dónde lo conociste? Mi grupo de teatro Ah, entre otros puntos ¿Qué obra han hecho? Recibido Superstar ¿Te gustó? Un montón Ah, qué bueno Chicos, es una grata conversación Muchas gracias por haber participado A pesar que no he ganado con ustedes 3, 2, 1 Esto es guerra Bien, chicos, gracias Bueno, es más que seguro que las cobras hemos ganado No saben la cantidad de huevos que he reventado Las cabezas están todas embarradas Mira, Ana Azuli, déjame decirte que hoy yo he ganado, obviamente Porque yo soy la reina de los huevos Y yo la he reventado a todos Ay, un momentito Acá la de reina de los huevos soy yo, mamacita Esto creo que lo vamos a ver en el estudio Porque esto es guerra Yo soy la reina Caramba, claro Todas las coronas quieres tener tú, ¿no? Peleándose por el reinado Por el reinado de los huevos Mis huevos, uno Y mis huevos, dos Dios mío Peleándose porque es la reina de los huevos Pero ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? La reina de los huevos La reina de los huevos Zuli, representando a las cobras Hizo siete puntos Y la reina de los huevos Nathalie Berti, representando a los leones Ocho huevos No, es nuestro día No hay nada que hacer Este punto, este juego se lo llevan los leones No hay nada que hacer Quince puntos y sumamos treinta